¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Los Días! ¡Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Rodríguez! Ábrete, mami. Ábrete, mami. Por si acaso, tiene que... Este micrófono es compartido, pero funciona de la siguiente forma. En vivo. Se supone que esto lo hiciéramos antes de empezar. Lo vamos a hacer en vivo. Se supone que te pegues al micrófono para que te escuche. Rodríguez. Ahí está, ok. Tenemos invitado especial... Invitada especial. En este podcast, mi madre, que está con nosotros, gracias a Dios, que hoy decidió acompañarnos y no decidió irse con sus hermanas por ahí de jangueo, como ha estado durante todos estos días. Vamos, que no estamos molestos con ella. Vamos, que no estamos molestos con ella, que la cosa está bien. Y no como si ella se mandara. Exacto. No, y ya mañana estás diciendo que la lleves otra vez para allá. Wow. Y va a estar por una semana. Qué compromiso. Qué compromiso. Con sus nietas, con su hijo. Voy a salir con mi novio. Pero tienes que hablar, tienes que hablar, ¿sabes? Porque... ¡Voy a salir con mi novio! Sí, porque si no hablas duro, la gente... Ahora mismo, o sea, nosotros tenemos gente que... ¡Hija! Yo digo, ¡hita, qué high! Bueno, anyway, gracias. Gracias por unirse. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios. Siempre los leemos. Va a parecer repetitivo, pero es que la verdad es que siempre los leemos y nos encanta que nos comenten. Nos encanta que comenten de lo que han visto en el podcast, que a lo mejor algo les gustó, algo les pareció. Del pasado. Comentaron mucho del remate que Adriana te hizo en el chiste. Es verdad, es verdad, Adriana. De show. Es la verdad que tuvo buen remate de Adriana. Así que gracias, gracias, gracias por ese cariño, por ese apoyo. Los queremos un montón. Leira, ¿cómo tú estás? El día de hoy que estamos grabando es el cumpleaños de Adriana. Es verdad, es verdad. Así que, ¡eh! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Adriana, por favor, unas palabras que tú tengas en tu cumpleaños, hoy tu cumpleaños. ¿Qué tienes que decirle a esa gente que de seguro ahora mismo están, ahora mismo están ahí escribiéndote Happy birthday, Adriana? ¿Qué tienes que decirle a ellos? Gracias. Una mujer de muchas palabras. Se les borde en palabras, ¿verdad, hija mía? La changa, la changa. La razón por la cual nos están viendo sin audífonos en este momento, en este podcast, para los que nos están viendo a través de YouTube, es porque mami está aquí con nosotros y solamente hay cuatro audífonos en esta casa, en este podcast. Y además de cuatro audífonos, no, tenemos que estar sin audífonos para poder, así que van a escuchar lo menos posible esto, por esa razón, porque lo escuchamos, pero lo escuchamos bien bajito. Adriana, ¿cómo fue tu cumpleaños? ¿Te gustó? El día de ayer, para ponerle a la gente, para que sepan, el día de ayer celebramos el cumpleaños de Adriana en un centro e invitamos, ¿verdad? Ella invitó a sus amigos, pero todos estaban de viaje, así que solamente pudo ir uno. Pero era el más importante, era el más importante, porque era Seba. Amigo. Bueno, yo sigo viéndolo de esa forma. Yo creo que en algún momento ya bajé capacita. ¿Pero cómo la pasaste? La pasaste súper. Me gustaron, me gustó todo, la decoración, los regalos y el bizcocho, me encantó. Ya. Ah, y hay una historia con ese bizcocho. Sí. Porque cuando yo lo ordené, Adriana quería que dijera, Blank Space. Ah, dios, Adriana. Entonces, cuando yo lo busco, yo no leo lo que dice. Y entonces el bizcocho era de Corozal. Nosotros de Guaynao fuimos a Corozal a buscarlo. Entonces, paramos de un puesto de gasolina y cuando estamos allí, yo levanto la tapa para tirarle una foto para enviársela a Adriana. Y cuando yo le tiro la foto, yo veo en la foto que dice Black Space. En vez de Blank, Blank. En vez de Blank, Blank. Entonces... Mira, le había pegado un grito en el carro. ¡Ah! ¡Mira! Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tenemos que mirar donde la señora del bizcocho! Entonces, yo la llamo, le digo, mira... Porque era bien fácil de arreglar porque todo el bizcocho era blanco. Hasta las letras eran blancas. Y yo, mira, para ver si me puedes arreglar. Porque en vez de una N, pusiste una C. Ah, pues dale, tráelo. Yo llego a traer ese bizcocho acá. No me daba cuenta. Mira, yo cogí y como quiera le envié la foto a Adriana de Black Space. De Black Space. Y Adriana me texte a... ¡Mami! ¡Así no! Que, by the way, nosotros ahora estamos viviendo en Corozal, en Guaynabo, pero vivíamos, ¿verdad? Durante muchos años vivimos en Corozal. Y es por eso que cada vez que vamos a comprar el bizcocho, cosas así... Ay, es que esa señora los hace brutales. Bueno, por eso estoy diciendo. Esa señora los hace porque son de los bizcochos mojaditos. Saben bien buenos. La verdad que la señora los hace bien buenos en Corozal. Pero no conocemos a nadie que lo haga acá en el área metro. Si alguien sabe de algún lugar, espero que los haga mojaditos. No me vengan con eso. Mira que hacen unos de fejeros. Nada me importa eso. No, no. Mojaditos, bizcocho borico. A ese, el sencillito. Que lo haga una señora. Una señora suda. Yo quiero que cuando yo vaya a buscar el bizcocho, salga una señora suda. No, como para tu cumpleaños, que yo te traje muestras de bizcochos, de Nutella, de Ferrero, de Caramelsal. No. Yo quiero una señora suda saliendo con el bizcocho así y que sepa, bueno. Y que la señora haga. Ahí, que le echa la bendición. Esa es la bendición. Esa es la bendición al bizcocho. Mira así, en la de esto así, pero demasiado fino. Gente, yo soy un cafre. Miren mi mamá. Miren la que me escriba ahí. Yo no soy cafre. Mami, tienes que pegarte el micrófono, si no la gente no te escucha. Yo no soy cafre. A ver, espérate, espérate. Sandiata es lo que eres. Ok, ajá. Pues Adriana hizo su outfit, que fue el bodysuit. Cafre. Perdón, es que lo vi ahora y dije, mira, este pega con mami. Él me interrumpió para algo que ya me ha pasado ese timing. Está al lado, eh. Perdón, es que lo vi ahora y dice... Pues Adriana hizo su outfit, ¿verdad? El bodysuit como inspirado en Taylor Swift y el jacket. El jacket. O sea, hay los streams esos que tiene, hay por toda la casa. Quedó brutal. O sea, tengo que decirte que las fotos están en todas las redes de nosotros y quedó bello y puesto. Era una cosa espectacular. Pero mientras ella lo estaba haciendo, en el cuarto de Gira había, ella no había entrado. Ella nunca entró con eso puesto. O sea, estaba en mi cama, en el baño. Los perros a cada rato tenían en la boca. O sea, había por todos lados. Entonces, yo la llevo a, creo que fue a Capri, íbamos a comprarle algo. Y yo le digo, deberíamos comprar más por si acaso. Gracias a Adriana. Se acaban, pero no tengo el color. Y Adriana hace... Empieza a hacerse así y sacó uno. ¿Qué tal, qué tal, verdad, el trabajo? ¿Y te gustó cómo quedó? Me gustó. Lo único que me enfocó con nada es que yo salía y encontraba uno aquí. Y otro día encontré un tape, una pierna. Y yo, ¿por qué? Es cierto que supuestamente fue al baño y cuando vino estaba... No, no estaba en... Cuando terminó estaba... ¿Dónde está eso? El chiste mío es bueno. ¡Wow! Estuvo exagerado. Creo que Max. Puede ser que Max, de momento. No nos habíamos dado cuenta. Probable, Max o me gara. ¿Y qué tal? ¿A ti te gustó el outfit? Sí, y el cumpleaños estuvo super cool. Cantamos karaoke y yo subía mis stories. Una parte de esa parte de karaoke. Vamos, que yo cuando tomo un poquito de azúcar, se me suave. Están esos hombres que dicen, yo cuando bebo, cuando bebo, yo me pongo sabroso. Yo con una Coca-Cola. Sí, con azúcar. Se pone insoportable. Yo no me quiero imaginar. ¿Con alcohol? Con alcohol. No, gente. No, no. Hasta ahora yo me pongo... Hay gente que se pone bobo. Ah, pues déjelo. O sea, que yo con una Coca-Cola, ya yo estoy bastante bien. Y lo que hago es que me pongo... No, no. ¡Ay, Dios mío! Esto me acaba de pasar. Dios mío, gente. Yo quiero que ustedes seme... Es que yo... ¿Sabes qué pasa? Y yo te voy a tirar del medio para que, a ver, para que... Leira, ahora mismo... ¡Él es un animal! ¡Él es un bruto! Yo lo puse para darle start. Y entonces siguen hablando y pues lo suelto. Yo quiero que ustedes sepan que hace mucho tiempo atrás, hace varios podcasts atrás, bastante. Leira se quejaba porque ya no tenía... No sabía cuánto tiempo llevamos de podcast. Y el único que controla eso... O no controla, pero el que puede ver eso soy yo por la consola que me dice cuánto tiempo llevamos grabando. Pues yo le compré un reloj. Voy a subir el story del reloj para que la gente vea el reloj. Bastante grande. Lo tengo aquí pegadito en la parte de atrás. Bastante grande que... Se lo compré. Y le dirán, nunca le das tal cuando arrancamos el podcast. Y ya llevamos ocho minutos y eso tiene 48 segundos. 48 segundos. Ya sabemos que... Pero estabas hablando. ¿Quién estaba hablando? Ya se me olvidó. No, está hablando. Girelli ahí está hablando. ¿Quién está hablando? No, estaba diciendo que cuando te... Ay, Dios mío, que si te tomas algo con azúcar, Coca-Cola... Ah, sí. Exacto. Cuando yo una Coca-Cola... Pero hay personas que toman y se ponen bien bobos. Que pudiera ser que como eres tan hyper... O sea, como que... ¡Denle! Vamos a hacer la prueba. Sí. No le pueden dar porque él salió a su madre. Y no necesitamos alcohol para fastidiar. ¡Soé! ¡Soé! Pero tú has tomado alcohol... ¿Mami? No, nunca. O sea, perdóname, perdóname. Yo lo he tomado, pero... No lo necesito. En el cacústico fue una margarita. Ah, pero eso no me suena. Por eso lo que quiero saber es como que si te pones como que bobita... Es que tome, no quería algo. No, pero es que como quiera, pues, ojo. No necesito alcohol, créeme. Porque Marquito, una vez se emborrachó y era una persona como que... Era una persona normal. Marquito, una vez llegó a casa, pero como tuerca. Él se sentó, decía, este... Mano, yo pensando en la vida... Era lo otro. No, no, ¿qué te pasa? No, es que bebí. Cuando yo bebo... Y me pongo así. Y se pone filosófico, serio. Ya. Bueno, empezamos a dar café y entonces se volvió a poner bruto. O sea, como que se le va ahí. Se le va a poner poco. Sí. O sea, el animal que hay dentro de él iba despertando. No, como el decir ese que era... ¿Cómo que tú dijiste? Ay, espérate que... La inteligencia coge, ¿cómo es? La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Mira, Yire, algo puedes decir de tu trabajo. ¿Cómo te va? Es, claro. A ver, decir sin decir. Bien. Wow, chicas de muchas palabras. Es que no puedo decir mucho, pero ya tenemos dos shows tan brutales para mí. O sea, no los puedo ver así súper bien porque estoy bailando y cantando y todo eso, pero si estoy casi a punto de morir ahí, ahí, pues está. Lo loco. Sí. O sea que terminan asfixiados después de cada baile. Y terminamos bien asfixiados. Bueno, la otra vez, una vez yo iba, pero como que la emoción no estaba. Estaba como que era un diálogo. Y nos dijeron, vamos a correr tal show entero. Y ya, pues dale. Lo corrimos en una parte que hay afuera. Pues entonces, yo terminamos. Yo me acosté en el piso y yo tenía hasta ganas de vomitar. Yo estaba ahorrí, yo estaba ahí. Es que baile ahí afuera. En el calor, en el sol. Y por si acaso, si alguien no sabe de qué estamos hablando, Yirely va a trabajar en el Parque de la Ciencia. Lo dijimos hace como dos o tres podcasts atrás. Pero si no, no sabía que sí, que no ha visto hace como dos podcasts atrás que lo dijimos. Pero Yirely va a empezar a trabajar en el Parque de la Ciencia. Y está, es parte del crew de entretenimiento de lo que va a ser el Parque de la Ciencia. Que lo, digamos, compró o lo está administrando Toro Verde. Y están haciendo, ya cuando sea el opening, de seguro no. Vamos a ir y vamos a invitarlos a todos para que vayan. Para que presencien a Yirely. ¿Y todavía no tienen fecha de apertura? No. No. Estamos locos. Bueno, vamos a terminar la fila. Literal, los primeros clientes van a ser nosotros. ¡Esa es mi hija! Están preparados para eso. Yirely, Yirely, en su primer baile, también mató. ¡Gire! 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 Yo en el público, ¡dame la G! ¡Dame la Luz! ¡No! ¡Qué dices! ¡Diadre Luz le debería viajar para que esté! Imagínate a Luz le gritando allí. Ah, pues me di que si no voy a gritar. En el micrófono. En el micrófono. En el micrófono. En el micrófono. Te lo va a agradecer todo lo que están viendo el podcast. No, yo el micrófono. Lo voy a hacer con el pez. Ay, Cristo, mazo. Este... ¿Quiénes voy a gritar? Ah, ok. Pienso gritarle. Esa es mi nieta. Te voy a tirar con lo que sé que tenga la mano en el micrófono. Ay, ay. No, yo creo que vamos todos a ir a apoyar a Jirelis para que... De hecho, invitarlos a todos para que también vayan a apoyarla. Exacto. Yo quiero contar algo que tiene que ver con el trabajo de Jire. ¡Oh! ¿Qué? Como Jire va a trabajar en un lugar que trabaja con niños, pues tiene que sacar un documento que es de la ley 300. Ok. Esa es de la película, ¿verdad? De los 300. Ay, Dios mío. Un chiste, un chiste. Adriana, vamos a reírnos del chiste. No, nadie lo entendió. Hay una película que se llama 13. Sí, yo sé, pero no... No. ¿Talpa? Cancela. Vamos, hay buenos y hay malos. Este fue malo. Este fue malo. Yo estoy seguro que por lo menos una persona de los que están viendo hizo. No, no se rió. No, no, no. Histe tú. Tú eres la única. O una persona. O una persona. Tiene que haber hecho esto. Así también lo hizo. Ya, con eso ya yo estoy. Con que haya venido un cachete. No, yo creo que no. Si alguien lo hizo. No, no. Si alguien venía un cachete por lo menos, póngalo. Ale, yo venía un cachete. No, o sea, yo no creo que haya alguien haya hecho ha. No, no, no. Ya. Ok, pues para esa ley 300, hay que sacar una foto dos por dos. Y yo levanté temprano a Jiri y le dije, vete a Walgreens y sácate la foto. ¿Qué pasó? Yo fui y ya yo estaba vestida. Corte el micrófono. Ah, ya yo estaba vestida para ir a trabajar. Porque era terminar, yo creo que trabajaba a las 5. No sé si trabajaba a las 5 un poco más temprano, pero sé que yo estaba ready para ir. Pues yo siempre me pongo un pantalón corto y una camisa. Porque voy a sudar con pantalones. Pues esta vez me puse una camisilla. ¿Una camisilla de qué? De los capitanes. ¡Capitanes décimos! Pues número 24, claro. Número 24. Pero tengo que ver los demás jugadores. Lo que pasa es que no nos han invitado. Bueno, nos han invitado. ¡Nos han invitado! Sí, sí, sí. ¡Huerco! No me han dicho que... No, no, no. Tenta fuerte el respeto a su padre. Vete, déjame la cojea. Mira, ¿quiénes son los que nos invitaron? El apoderado, Baeza. El dueño. Pues quiero que sepas que no me dijo nada. Si no, me hubieran visto allí. No, pero espérate. Lo que pasa es que él me dijo... Míralo, para que tú veas que... Bueno, gente, habíamos hablado ya. Y él lo que me dijo... ¿Se me fue el nombre? Baeza. Pero el nombre de él, Baeza es el apellido. Anyways, estábamos hablando. Y él lo que me dijo fue como que... Mira, vamos a esperar a que pase a la final. Porque ya entramos. O sea, como que ya estos juegos que están pasando ahora... Ya estamos en la final. Espera a que pase a la final. Entonces vienen para que estén en la final. ¡Atonudo! ¡Atonudo en la casa! ¡Atonudo! ¡Salud! ¡Salud! Todo el mundo, salud. Por favor, salud, salud, salud. Escriban salud en los comentarios. Salud, salud en los comentarios. Salud, Adriana. Salud, Dios te bendiga. Así que eso fue lo que él me dijo. Pero como que esperáramos a que saliera a la final. ¡Qué malo es cuando te interrumpo, en verdad! Pero yo lo hago como un chiste. Porque eso me provocó así, salud. Me avisa cuando termine para decirte salud ya. Anyways, pues ya, a lo mejor cuento ya. Exactamente es lo que me pasa. Cuando yo estoy diciéndole un interrumpo... Gracias a todas. Gracias. Entonces se nos olvida hacia dónde íbamos. Y se siente así mismo, fíjate. Así me hacía... Anyways... Anyways... Ajá. El punto es que papi es un puerco. Pero anyways... Pues yo fui con una camisilla de los capitanes. Y cuando yo le digo, mira, una foto dos por dos... Y para qué, para ley 300... Ah, no puedes tener camisilla, tiene que ser con manga. Y yo... Tuve que virar. Y tuve que virar a buscar una camisa, me la puse por encima, me tiré la foto. Pues llego a casa, me quito la camisa y yo digo, por si acaso... La voy a poner dentro del bulto que siempre me llevo, o la bolsita que siempre me llevo. Por si acaso. Pues llegamos, otra vez, como voy a trabajar después de todo el revoluje ese... Pues tengo pantalones cortos, camisilla. Llegamos y la muchacha que estaba en el... ¿Cómo se dice eso? La antena. No, era como en la entrada, que dejaba los carros pasar. Pues ella dice, ¿para quién es la ley 300? Ah, para la nena. Mira, es que no pueden entrar con pantalón corto ni con camisilla. Y yo... Bueno, es un pantalón largo, yo puedo tener fácil una pistolita allá adentro. Yo con pantalón corto, ¿estás seguro que no tengo nada? Con camisilla no estoy escondiendo nada. Yo no creo que lo hagan porque lleven armas de fuego o algo así. No, ¿cómo fue que ella te dijo? Que hay cosas que... Hay dos... Hay una cosa que la entiendo y hay otra que no. Ella una dijo como que no, es que hay personas que han venido con pijama y yo... ¿Cuál es el issue? Y cuando dijo que vinieron en bikini, creo que fue... Ahí entiendo. Porque pues ya hay como que... Entonces ella decía como que tú estás bien vestida, pero si yo te permito entrar... Tengo que permitirle a los demás. Sí, sí. Entonces, ¿a qué ibas a decir? Ah, no, no, no. Que más bien es como que yo creo que lo hacen porque es como que eso... Se supone que es un lugar de respeto, un lugar donde está la ley y toda esa vaina. Y por tradición de esos lugares, pues tienes que ir así vestido porque ese es el código de vestimenta que hay ahí. Entonces, Girelis, ya habíamos ido al de San Juan. Entonces en el de San Juan nos dijeron que porque somos cuenados tenemos que ir al de Bayamón. Entonces Girelis trabajaba y ella viene y me dice eso y yo le digo, yo me voy a cambiar las ropas con ella, no te preocupes. Ay, es que viene la parte buena. No te preocupes que nos intercambiamos las ropas porque sacamos el día para esto y no podemos seguir dando vueltas. Pues nos estacionamos. Girelis. Para quien no haya entendido, para quien no haya entendido lo que... En la comandancia de Bayamón. En la comandancia de Bayamón. Si hay cámaras allí, si hay cámaras, ¿ok? Allí estaban las nalgas volando creo en el cajo. Estaban cambiando de fopas las dos, intercambiando fopas. Entonces, pues Girelis tenía la camisa que lo que hizo fue que se la puso por encima, la que ella sacó la foto. y entonces yo le di un maón y ella me dio el pantalón corto pero yo imagino que ustedes se fueron a la parte de la guagua ¿verdad? porque al frente la sabe no porque nos estacionamos como que lejos, no había carro pero tú no sabes que hay cámaras por todos lados ay Cristo amado mira, era una emergencia o sea, no podíamos seguir dando vueltas Girelli trabajaba y ya habíamos ido a San Juan mira, está maujito tú puedes irte a la, o sea, estacionar la guagua y te vas a la parte de la guagua y ahí se cambian porque si venía alguien de frente pero como que de frente pero es que nosotros estábamos parqueadas estaba una veja enfrente y risco bueno, risco no, pero como que pasto y de la nada un dron no, yo decía, imagínate que pasa un policía y diga, eh en posiciones de sonestad toma pues la cosa Girelli se baja pues tiene que sacar el certificado de antecedentes penales porque lo sacamos online y no servía no lo validaba entonces de momento Girelli ¿tienes tres pesos? y yo buscando la cartera ¡sí los tengo! le doy los tres pesos saca el certificado le dice, ahora tienes que esperar a la una porque están de almuerzo jajajaja 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 y yo, me dijiste, ¿está la una? ya es la una no, pero todavía nada no ha llegado y yo, ¿para dónde se fue a comer? a Estados Unidos y ahí mismo llega la muchacha y dice, no, no yo la cojo ya yo llegué y yo, ok, muy bien qué bueno y cuando yo voy a sacar porque eran los antecedentes penales saqué eso y cuando fui a la ventana de la ley 300 estaba cerrada y yo ¿por qué caramba la de la ley 300 está cerrada si estaba abierta ¡ahorita! y me dijeron no no, pues vente por la parte de atrás y ahí sacaron ah, pero te resolvieron por lo menos sí, o sea en un momento pensé que no lo íbamos a lograr con todo lo que pasamos pero se logró entonces teníamos hambre y yo me pongo a buscar y había un lugar de papas bien cerquita así que nos fuimos a las papas yo me estaciono el lugar está lleno y Jireli vamos a cambiarnos porque yo tengo calor este pantalón que yo quiero el pantalón corto pero tú no ves a la gente ahí enfrente aquí si nos van a ver ella no le importaba ok pues mami con ese pantalón a mí no me gustan los maones los odio dan calor y mami para colmo el pantalón de mami mami que tiene las piernas flacas yo las tengo hola me murió ah I'm sorry mami pero yo estaba muriendo y yo mami dame mi pantalón dame mi pantalón escuché que ya tiene las piernas tan flacas y se para en el desto de una montaña y le sopla el viento hace 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 Adriano se rió de chistes son que si venga escuché que si venga el pantalón corto y dice oye tú no cantas porque no quieres porque pata canario tiene ahora sí que está bueno ahora sí que está bueno ese sí me quedó bueno ese sí me quedó bueno ese sí me quedó bueno ahora sí que por mi madre que hay alguien ahí mira de los que ven el podcast comiendo hay alguien ahí mismo puedo seguir nos bajamos en las papas las dos Jirelis quejándose por los maones y cuando yo me miro las piernas yo me había afeitado hace dos días tenía pelitos oh my god o sea Lion King no estaba Lion King pero tenía pelitos y yo mire yo Jirelis yo me bajé y mira las piernas y yo olvídate aquí nadie me conoce entonces voy a pedir las papas me dice tú eres la esposa de Alendía ¿verdad? él vino aquí como hace 10 años atrás y yo y va a ir con patas de chihuahua qué bochorno ahora me voy de nuevo al lugar y dice ay tu esposa vino sí quién es la esposa chico la de las piernas te parece un guayo la de las flacas la de las flacas ay Dios mío la de las patas flacas peluas tres patas de tigres R con R cigarros R con R barril rápido corre Ricardo por la carretera de un solo carril otra vez a seguir espérate Adriana Adriana quiere va a tener pastillas para la para la para la alegría si usted alegra este claritín ya no no todavía viene otro ahí vamos ahí viene ahí viene tan malo cuando uno tiene estos nudes y te lo espantan yo le hago a Adriana a Adriana hay veces que le van a dar estos nudes y yo le hago y a ver si se le va qué malo eso sí que es malo ay Cristo no lo nada pasó lo de las papas y ya lo logramos y cuando llegamos a casa me das mi pantalón como si yo no se lo quisiera dar pero esos problemas no te pasarán si fueras a donde Marieli porque ahora la que da eso es promociones ¿verdad? la que da promociones soy yo Girelli Girelli tiene yo que je yo estaba esperando que acabara el tema para yo decir ¿verdad? lo que usualmente digo más o menos te gané dame tu consejo Girelli dale Girelli pues ok Marielis tiene una estética se llama ¿verdad? sí sí pues ella te hace masajes que son como para ir rompiendo los cantitos de grasa que están ahí en esa barriga que no se quieren ir no importa cuánto ejercicio tú hagas el lugar se llama Amor Prope es que se llama el lugar Amor Prope sí Amor Prope Amor Prope no Propre Propre sí exacto lo pueden conseguir en Instagram y en Facebook también tiene páginas ajá exacto ¿qué fue lo que? pues eso ella lo que hace son unos masajes ¿cómo se dice eso? masajes corporales y eso va rompiendo los cantitos esos de grasa que te dan hasta ganas de ir al baño es como que te estimula exacto y tienen te dan ay Dios mío es como algo como si te dieran electricidad que eso también para ir rompiéndole un montón de cosas también te dan los tratamientos con láser que son para en cualquier parte del cuerpo que tengas pelos y no quieras tener pelos pues eso con ciertas sesiones creo que son una sesión cada tres semanas sí cada tres semanas vas a donde ella y ya te pasa una maquinita que va quemando los pelitos en donde ¿qué áreas tú estás? las piernas las axilas y el bikini ¿cómo se dice eso? brasilia brasilia o sea todo y estoy harta ya me falta la cabeza ya harta me dice que tengo 63 años me dice que pena y también hace pedicura que eso no lo sabía sí hace pedicura ella es bien cool bien buena ¿dónde que está el ella? uy espérate que yo no sé cómo dar instrucciones yo llego solamente cuatro calles Teodoro Ramírez Vega Alta Puerto Rico en Vega Alta eso queda por dónde no ¿por dónde que queda eso? ¿tú crees que sabes en Vega Alta? dentro es el lugar en el mismo centro comercial lo que pasa es que yo no sabía cómo se llamaba porque el lugar donde tú vas como tal no se llama Amor Prope porque Amor Prope es la cuenta de Instagram como tal y la compañía de ella pero en donde ella está metida se llama Blue Astra Aesthetic Blue Aesthetic si van a ver en una de las entraditas hay una puerta que dice Blue Astra Aesthetic y ahí no es anyway se los recomendamos si tú quieres recibir esos masajes corporales y quieres tonificar un poquito tu cuerpo y aparte de todos los servicios que ofrece el número a llamar tú te lo sabes ¿verdad? ya 939-529-9719 repítelo otra vez por si hay algún sordo que no lo escuchó 939-529-9719 ese es el número de Amor Prope si tú quieres recibir masajes corporales y Giraldy lo está recibiendo y la verdad es que le está yendo súper bien se los recomendamos o es en el shopping de Vega Alta en el shopping se llama Centro ¿cómo se llama el shopping de Vega Alta? Centro Granada es fuera sí pero quedan los predios los predios el que sabe de Vega Alta y es el centro comercial de Vega Alta en los predios del centro comercial ahí que está ese local usted llama el número que Giraldy dijo y ahí le dan la info puede llamar como también puede ir a la página de Instagram de ella es Amor Prope Propre underscore aesthetic y ahí también le puedes escribir por ahí cualquier pregunta que tengas porque hay algunos tratamientos hay uno que es una máquina que tú te paras y empiezas a menearse bien rápido eso es para ir también como como quemando la quemando la quemando la quemando la quemando la y todo eso pero si tienes por ejemplo si tuviste una cirugía en una cadera o cosas así pues ella tiene que saberlo para poder saber si te puede hacer esos tipos de tratamientos ¿cómo te debe tratar para que funcione? exacto como que todas esas dudas se las preguntas y después decide si entonces eso es lo que me recomiendas para no volver a exacto es que yo espero que no tengamos que intercambiarnos ropa nuevamente así de la nada y también aclararle a la gente que si tu techo también tiene problemas siempre lo digo pero lo vuelvo y lo recalco tu techo tiene problemas de filtración de agua te recomendamos nuestra gente linda de Unicom Renovations que mi pana Javier by the way estuvo en el cumpleaños a Adriana y le pregunté oye ¿cómo te estás yendo? y me dice Ale yo estoy recibiendo mira esto para que tú veas que gracias a todos los que están llamando está recibiendo más llamadas con que nosotros lo mencionemos aquí en el podcast que cuando él invertía bueno él invertía en medios tradicionales así que gracias gracias por eso eso significa mucho y el como es la recomendación siempre es la misma y eso es muy sencilla tenemos problemas de hongo en nuestra casa de filtración de agua en la casa y provocaba un hongo en el techo de la parte de adentro un hongo negro y nos daba alergias y era horrible vinieron una compañía que no estaba hablando mal de la compañía pero vinieron y sellaron el techo pero no corrigieron los desagües y los empozamientos luego llamamos a Javier y ahí fue que entonces Javier nos dijo lo que pasa es que sí aplicaron todo bien pero no corrigieron los desagües él fue los corrigió limpió el techo con máquinas de presión luego aplicó el silicón y luego de ahí nos hemos vuelto a tener problemas de hongo dentro de la casa de verdad que ha sido un éxito y por eso lo recomendamos el teléfono es el 787-221-4727 787-221-4727 usted llama a mi pana Javier y le dice Alex Díaz me mandó a llamarte tengo problemas con mi techo resuélveme y Javier te va a resolver ahí está ahora sí y también que nos escucha a través de Spotify y Apple Podcast importante siempre lo digo pero tengo que recalcarlo este podcast lo puedes escuchar en Apple Podcast y en Spotify en formato audio los invito también a que vayan por allá si de momento tienen que salir en el carro y tienen que usted ponga el bluetooth en el carro y escuche el podcast en su carro de camino al gimnasio si va a hacer ejercicio si va a correr o si va a guiar una hora aquí tiene el contenido para esa hora de trayecto ahora sí sorry cuenta ahora sí ahora sí me perdí yo hablo aquí ya sé ya sé yo me acuerdo de que iba a decir en estos días Alex llevó la guagua a lavar y cuando terminan de lavar pues como que todas las cosas que encuentran en el carro las ponen en el cup holder es verdad que mi guagua regresó gracias a Dios Dios mío yo llevé mi guagua a que le dieran un tratamiento este bueno esto esto no está pero anyway es que Manu otro anuncio es que esto no es un anuncio tengo que decirlo el tipo está brutal los que son fierrus de carro caballeros que son fierrus de carro tú sabes cuando alguien de verdad es un detailer bueno este chamaco queda en las piedras se llama RD RD yo le voy a hacer un video después porque le dije Manu es que el tipo está brutal es RD auto detailing creo que se llama en las piedras en su casa el mejor o sea ni un chivito ni un nada de verdad que el tipo es es un me dejó la guagua tan brutal que otra cosa de verdad que sí perdón que sigo hablando es que estoy enchulado de la guagua ahora no no ahora es también otra cosa de hecho lo que le hizo fue para los que saben de carro me la pulió le dio un tratamiento de cerámica ya ya tenía uno pero había que dar un retoque y él le dio esta que es de Revolution creo que se llama que es una cerámica súper buena es de cuatro años así que lo que saben de eso saben de lo que estoy hablando o sea Adriana ahora sí que lo vas a ver mirando por la ventana la guagua yo estoy todos los días mirando por la ventana todos los días me encanta ni él se baña tanto que esa guagua exacto él no se da ese cariño es a la guagua todo la guagua ajá pero estaba ok pues la persona que limpió la guagua puso todas las cosas en el cup holder me monto y yo veo dos hebillas doradas bien grandes ay ya entonces yo las saco y yo le digo ¿qué es esto? no y con actitud con actitud vamos a arreglarlo ¿qué es esto? ahora entonces él me dice eso es tuyo no no yo te dije yo eso es tuyo porque yo no sé yo no uso hebillas eso es tuyo y yo esto no es mío y entonces él se iba a desfundir yo que era mío y yo no entonces dice pues de Adriana y yo Adriana esto es tuyo y Adriana no y yo no es de Adriana no eso es tuyo que eso es que se te olvidó porque aquí no se ha montado a nadie en mi guagua no se monta nadie solamente ustedes porque vamos a hacer y las hebillas no eran mías pues si como no se monta nadie yo dije son de ustedes porque aquí no se monta nadie y menos y sabes es que no monta nadie ni hombre ni mujer no monta nadie son tuyas y tú no te acuerdas es más ustedes se montan a mi guagua y a ver si yo digo las bajo porque tú vas al nivel vamos vamos a ver vamos que los que les guste no cajo y yo voy a ver si guiando y digo las bajo no yo no sé entonces yo dije tú buscaste a tu mamá al aeropuerto lo que me da risa y sorry por interrumpir lo que me da risa es que cuando tú en la historia cuando me la estabas contando que tú dijiste tu mamá se metió al carro so maybe ella pudo haber sido mami el pelo de abuela esa pobre esa pobre hebilla le rompen el pelo a abuela exacto porque era un bien grande yo dije sabes qué tú buscaste a tu mamá vamos a preguntarle a tu mamá pero dejé las hebillas ahí y hoy nos montamos Girelis y Lourdes que eran las que faltaba de preguntarle y vuelvo cojo las hebillas y le digo Girelis esto es tuyo y Lourdes esto es tuyo y Lourdes silencio silencio es una pausa pero se quedó en duda porque yo le dije que sí que eran de Marielis y en una me dice tú no estás salvando a tu hijo porque entonces ella después del silencio del silencio incómodo viene y me dice sí porque es que Marielis que es su sobrina ella las dejó la otra vez que fuimos alca acústico ella las dejó y ella me llamó y me dijo mira dile a Leira que dejé las hebillas allí para que no haya ningún malentendido gracias a mi prima que se le olvidó decirme mira yo llevo a mi prima y a mami y Leira fuimos nosotros cuatro a un evento de la emisora y parece que mi prima tenía unas hebillas o algo y se las quitó y las puso en la parte atrás del carro el muchacho en el e-telling cogió todo tomó todo y lo puso al frente como que mira estos son todos los regalos tuyos que estaban por dos lados y ahí que estaban las hebillas y eso me ha hecho un problemón llevo desde que busqué la guagua el jueves hasta hoy casi cuatro días Leira con la ganta le digo porque eso es tuyo porque yo no tengo pelo y la única que se monta el tupo es tuyo entonces luego yo le digo como que tú no estás porque como hubo el silencio es verdad tú la estás salvando tú la estás salvando o qué pasó aquí entonces se llama a Marielle y Marielle Leira encontró las hebillas y a mí se me había olvidado decirle y Marielle por poco me doy el lío gracias a mi prima de sal la mejor la mejor cuando la vea sabrá que no se vuelve a montar no se vuelve a montar pero a mí lo que me daba risa es que él no estaba buscando como que quién pudo haber sido eso es tuya eso es tuyo eso es tuyo y punto pero si es que ok si tú no montas a nadie ya habíamos no te acuerdas o qué habíamos montado a tu prima pero yo tengo una regla como para mí gente si ustedes son amigos míos yo no los quiero montar a mi cajón yo soy maceta para montarle a la gente al cajón como yo sé que como cada vez que dicen ay vamos para tal lado me voy a joder y yo digo podemos ir caminando y yo soy maceta vamos que me gusta mi guaguita y uno mientras más la pueda cuidar pues mejor y ahí yo sé que yo soy así era como que aquí no se ha montado yo no monto a nadie ni por error yo monto a alguien y además a veces yo salgo así y si yo seguro para que no me van las puertas no y como dice Jire o sea el Lourdes jamás se pudiera poner esas hebillas y porque el pelo eso fue a Adriana Adriana le hizo las trenzas sí ah porque déjame explicarlo creo que hablamos de esto pero no dijimos no dijimos el esto mami mami hizo una de esto de esto yo lo entendí mami mami se rapó la cabeza como ofrecimiento lo dijimos ahorita también ofrecimiento por la condición de salud condición de salud de mi hermano y de mi tía que ambos padecen de cáncer y ahora eso fue a ser como vamos que se merece un aplauso que bueno eso que bueno fue un gran ofrecimiento porque como ella bien me estaba diciendo cuando y tenías el pelo bien largo sí chacho le llevaba como por aquí no 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 mira la cuestión es que lo hizo y mami decía mira el pelo para mami era algo bien importante entonces ella quiso ofrecerle a papá Dios como que verdad ese ese sacrificio de dar algo que a ella le costaba mucho le costaba mucho que era su pelo que era verdad lo que uno dice que bien me veo que se yo pues por la salud y bienestar de mi hermano y de mi y de mi tía y lo hizo consciente y dice que tu hermana ha mejorado muchísimo sí gracias a Dios ahora bien ahora bien la parte cómica ahora bien la parte cómica todos todos tienen una parte cómica todos tienen un ladito que uno se gille ahora le está creciendo el pelo parece un mongo no parece un cutie un saúl la verdad que estaba comiendo ahora mismo usted ha cogido un cutie se lo ha puesto en el oído eso porque sí porque me lo pinté así estaba mami yo la fui a buscar agroporio y estaba así parecía los dinosaurios esos que tienen en la luz de de ¿cómo que se llama? ¿tú lo has visto? la película de los dinosaurios esos que cuando van a asustar hacen tiene el pelo este ¿cómo es? gebelde indomable 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 sí porque está en el punto que no se baja que es como que se sigue haciendo como afrito sí, exacto tiene un afrito por todos lados pero como tú sabes que yo tengo afrito por todos lados bueno porque está así afrito, afrito, afrito afrito, afrito afrito por todos lados por todos lados tú no lo sabes no, no te has hecho en Brasilian wow, debes tener el afrito por todos lados ¿tú hay donde Marielis? ¿tú hay donde Marielis? no ah, pues negra vamos, vamos este pues mami se veía conmigo cuando llegó desde el aeropuerto que se montó en la uva y mira que trata de bajar el pelo no, no le pensé mami para disimularte se fue una hojita pero cuando se montó en la uva se la quitó pero ¿qué callo es esto? mi hermana me dice porque ella también se le cayó el pelo que tenía cáncer y llegamos a casa de mami y las dos honguitos ahora entendí por eso es que le dicen los honguitos entonces cuando Adriana empezó a hacerle las trenzas que era lo que pasaba se me caían contigo entonces se cayeron dos creo es que este el pelo es tan cortito que la trenza pesa más y se cae es que yo creo que el pelo apenas tiene como una pulgada y media de pelo es lo que tiene ahora mami sí, entonces aquí aquí se me está cayendo ya una a ver, ahí está entonces ahora Adriana le hizo la trenza ya mismo se va está ahí está casándose yo puedo yo puedo está como una pulgada Jack Jack don't go please fue eso mismo qué sucio ay, ay, ay bueno mira cambiando el tema Ajá Jireli está un poquito asustada ¿por qué? este con la relación de Abdiel esto es un bochinche bochinche, bochinche anda porque lo que pasa es que ¿qué pasó? cada vez que un familiar conoce a Abdiel conoce es como que conoce a alguien o sea de la familia por mucho tiempo entonces Jireli dice ya mismo ya mismo va a salir alguien para decir que somos familia te lo juro ay, qué bueno para que se dejen explica eso porque yo no sé explicarlo todo ese family tree que tienen que abuelo esto esto ha sido como que todo el mundo conoce a alguien de la familia y yo se lo digo a Abdiel y Abdiel dice cuando porque creo que fue ay Dios mío la esposa de abuelo que empezó a hablar de eso y le dijo el nombre de la muchacha que es como tal la hermana del papá de Abdiel Abdiel dijo no te preocupes que no es de sangre mi papá me dice ¿sabes? que estaba hablando con mi prima y este ella es tía de Abdiel y Jireli estaba como que ¿pero qué es esto? pero empezó empezó es prima como tal papi es primo del esposo de ella pero como parece que llevo mucho tiempo es como que él dice mi prima pero bueno como que por eso es que Abdiel dice no somos familia pero empezó la relación empezó porque cuando nosotros primero cuando nos conocimos yo no sé quién sacó que la mamá de Abdiel y yo nos conocíamos porque cuando estudiaba en la escuela superior el papá de ella yo conocía a la tía a la tía porque la tía estudiaba conmigo literal estaba en mi mismo salón el papá me llevaba a mí a la escuela y era como que el abuelo de Abdiel en este caso el abuelo de Abdiel me llevaba a mí a la escuela de momento si la guagua me dejaba o algo él me llevaba y de ahí empezamos como que ah ya sé quién es y de momento es como que ah porque este es primo de aquel y tu hermana conoce también a la tía de Abdiel porque estudiaron también en la misma escuela mi hermana también conoce a la tía es como que todos nos conocemos de momento y no sabíamos no sabíamos que era que era que era no llegó a saberlo le metía la pierna cuando estudiábamos juntos como que entonces Girelli ya tiene miedo de que venga alguien a decir ay que mira él es mi primo los otros días también fui a sacar a Max y yo siempre lo pongo en el piso pero ese día lo cargué y cuando bajé el ascensor cuando bajé el ascensor que yo lo voy a soltar había un qué Doberman un Doberman con esa uriaja así esa cara de asesino abre el ascensor y yo no estoy mirando yo lo pongo casi lo pongo en el piso así mismo lo agarré nuevamente así y yo digo ay por poco lo suelto y la muchacha no lo sueltes eso fue lo más que a mí me dettó hombre Leira viene para acá pero Leira no tiene sangre y era una muchacha flaquita o sea que como que tú puedes agarrar ese perro Leira viene para acá agilada así blanca hincha hincha y me dice mira acabó por poco pierdo a Max por favor y yo me alegré no usted lo eres un chupito un chupito un chupito entonces me dice me explica el cuento y yo le di y la muchacha me dice no lo suelte y yo a cara como es que la doña el perro estaba así con la gente y me dice ay Alex yo creo que la muchacha era más flaca que el mismo pejo el perro lo empujó se lo llevaba pero Max tiende a ladrar él se quedó calladito pero es que Max es mamá porque mami mira cada vez que se le pega un perro empieza ¿verdad? pues entonces lo mismo lo mismo contigo a mí fue que yo lo estaba sacando y dejaron la puerta de una de las casas de uno de los apartamentos abierta sale primero hay un como si no es un pitbull pero es un perro bastante grande de color blanco y está asentadito o sea cuando se van preparando para correr y yo tengo que pasar no por el lado porque la puerta está ahí al frente pero yo tengo que caminar hacia el frente y virar para el ascensor o para las escaleras cualquiera y entonces yo cojo a Max y cuando lo cojo sale ese y sale un golden retriever y yo y Max en vez de no Max estaba con las patitas así no me toquen no me toquen plebes no y los perros tirándose de encima y Max ahí no ladró no bruñó nada estaba ahí y tú te acuerdas en Orlando cuando nos quedamos en un hotel que eran dos hoskis dos hoskis que le mordieron una pata ¿quién lo llevaba en los brazos? la pata babia ¿y qué hizo Max? ¿y que tú callabas? le gruñó pero cuando le mordió la pata le hizo como que no porque tú le habías tapado los ojos para que no viera los perros pero cuando le mordió la pata ¿qué fue eso? ¿tos pejos no saben jugar? después eran dos de que a mí me da un miedo cada vez ¿yo con uno puedo pero con dos no? pero es que Max como que reaccionó tarde porque como Adriana estaba tapando los ojos levantó la patita y ahí cuando ven los perros es que se forma el revolú pero a mí me da cosa cuando vienen perros grandes porque ese perro se te tira encima y te tira lo que me da risa es que el hoskis no fue como que para atacarlo fue como que ah mira la patita y se ponió como un bolito de pollo un pecho pop un pecho pop que sabroso alguien tiene honey mustard ay dios mio mira hablando de comida fuimos a Chili ah diatres ah diatres ok Jire tú no estabas Jirelis estaba trabajando yo creo que era y nos fuimos no 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 Jire Jire ese día tú estabas trabajando estaba trabajando yo creo no se fue a casa al tien ok nos fuimos nos fuimos para Chili a comer y nosotros acá internos siempre tenemos un vacilón entre nosotros ¿verdad? ¿a quién le llega la comida último? y siempre es como que al último que le llega es como que ah me tocó a ti esta vez pues de momento traen el plato de Adriana y era entre Leira y yo como que vamos a ver ahora y yo siempre estoy como que te echabaste tú eres la última ah que se yo y traen mi comida y empezamos a vacilar con eso mismo con que ja ja te quedaste tú pero que y empecé a comer y empecé a comer y Leira todavía ahí la más hambre que tenía la Leira porque fue como que fuimos yo creo que fue como que por ti como que tú eres la más hambre que tenía que ser entonces y seguimos comiendo yo a Diana termino su plato yo termino mi plato y es como que el plato de Adriana no llega de momento mira la muchacha y le dice ¿cómo fue que te dijo? me dijo ay hubo un error y me las iban a empezar a hacer en ese momento yo como que está bien no hay problema y cuando yo miro para el lado ya Alex no tenía comida ah no sí vamos la salvación es individual pero a mí lo que me gustó fue que por lo menos la muchacha tuvo la gentileza de decirle a Leira sí porque vamos tú sabes si tú tienes un cliente y no le sale el plato ¿qué es lo que se supone que haría un restaurante normal por ahí? mira ¿quieres algo un aperitivo en lo que en lo que te llega la comida o algo así ella fue a donde Leira le dijo permiso dama ¿quieres que le traiga unos chips? unos chips y le dice yo tengo sopa aquí yo no yo no comí una sopa no no mami yo tengo aire y yo o sea me dio gracias a la muchacha lo dijo super nice sí como que ¿quieres unos chips? y yo como si fuera como que con esto la voy a calmar la muchacha fue super cool pero es que nos dio gracias la muchacha se fue y yo le digo a Leira los chips se los dan de gratis a todo el mundo que me ofrezca unos mozarelas unos dumplings que el molte vaya por la casa los chips los chips son los que te dan gratis cuando tú llegas y te cobraron mi comida y te cobraron la galleta me cobraron todo y la verdad que la muchacha fue super cool pasó eso pero ella fue super chulita fue atenta que es lo lo cool oye Lula ha estado calladita oye es verdad tú estás como que en baja no ¿tienes miedo? quiero café quiero café mami es como el personaje tú sabes el personaje que tenía antes yo creo que bebió no no Sonche 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 Loroño tenía un personaje que decía quiero pan pues así mambro el café ¿cuántos cafés te pide al día? yo salgo del trabajo y yo veo en el teléfono tráeme café y por la mañana y por la mañana ah por explicar por qué lo que pasa es que en casa se dañó la cafetera y no lo han comprado yo tenía una cafetera de estas que el filtro es reusable y la última fue que vino mi suegra y y no venga a echarle culpa a mi madre siempre la culpa de la suegra siempre y yo estaba limpiando después que le serví el café que sí estoy limpiando el filtro y lo rompí sin querer y dije ah que porra pero no bote la cafetera entonces la puta de ahí y cuando a mi llego le digo se me dañó la cafetera así que no te pasa el café porque se dañó la cafetera estamos sin cafetera y hemos sin café no pero que fuimos fuimos a Best Buy a comprar a comprar una cafetera estamos en Best Buy porque íbamos a comprar una bocina en Best Buy sí porque ahí venden cafetera y no compraron cafetera no pero chécate chécate por qué no la compramos vamos a comprar una cafetera gente que yo soy de cafre vamos ¿cómo vamos a comprar la cafetera? cafre yo soy un cafre ahí está fuimos a comprar la cafetera ah mira ahí está la cafetera vamos para allá y le dije yo pero como mira así las piernas así caminando para el área de las cafeteras cuando llegamos ¿mil cuánto costaba una cafetera allí? 600.000 caramba compro una cafetera en Best Buy no ok pero es que habían allí ya estábamos allí pues dijimos pero papi Best Buy pero ¿y por qué no compran una grequita si es para mí? no porque cuando vaya al supermercado era porque estaba en Best Buy y yo quería aprovechar el viaje cuando vimos 1600 yo no sabía que eso costaba que había cafeteras y yo dije pero ven acá y qué hace esta te lo colo y te lo toma por ti le dices Alex ahí y te lo va a hacer ¿por qué una cafetera de 1600? si yo no voy a vender café pero una cafetera sencillita tampoco era como que yo no sé qué callos a lo mejor tiene café adentro te trae café de volvido 1600 pesos a lo mejor ahí está la matita del café y yo le digo ven acá si compro la cafetera que me incluye una finca de café también para 1600 pesos así que mami seguimos sin cafetera a fin de cuentas seguimos sin cafetera y la cosa es que ya él no toma café ya yo no tomo café yo no quiero café mira ya yo no tomo café si me llevas a comprar mantecao ¿cómo te va a llevar Girelli? ¿cómo te va a llevar Girelli? por favor la guagua de mami tiene que tener en cuenta y viene y dice no que me voy a ir a pie a buscar café y nosotros con las alertas de calor mira alertas de calor excesivo en Puerto Rico y mami me amenaza yo me voy a pie a buscar mi café al puesto yo le digo esto no es maridad dale que te quiero ver en la segunda luz ahí dice ca para hacer para hacer una cruz me atrevo voy a ir y antes de ir me voy a ir espérate porque después no digan que no me atrevo yo sé que tú puedes vamos porque es de noche pues de que te atreves a ir te atreves a ir yo no tengo duda de eso ahora de que vas a llegar allá vas a llegar a arrastrar hasta allá una vez llegamos hasta la luz allá va a ir y miramos y estábamos haciendo ejercicio y era haciendo ejercicio vamos yo miro también vamos para la vecina pero hablando de todo un poco podemos ir al puesto a comprar un café pero yo quiero mantecado oh no y yo café y yo mantecado pero ayer lo venden pero esto lo podemos hablar después del podcast gracias si porque la gente que está diciendo que importa no porque el mantecado está por amigo Lourdes tú has visto quién es la persona preferida de Max cuéntanos a tú y quién es la menos preferida a la Edía cuéntanos qué pasó la otra vez que yo te pedí ayuda para que sacaras a Max ajá yo decía porque esta está diciendo es que ahorita llegaron todos él coge para donde mí pero cuando vio él estaba pendiente falta alguien falta alguien cuando llegó la vida porque cuando Max cuando Max se cree que mami viene va corriendo a la puerta y cuando ve que es papi ve el civil chile a goma y se va el otro día era de noche y estaban haciendo las trenzas a mami toda esa vaina que terminamos súper tarde y la Edía me dice por favor saca el perro tú qué sé yo pues yo le digo a Max como que vente vámonos para sacarte qué sé yo y cuando tú dices vámonos él se vuelve loco se vuelve loco y él se volvió loco y corrió cuando la Edía y yo huevón el que está al lado de la puerta soy yo vente para acá y le saco el lich y todo que cuando él ve el lich ese espejo de hacer la estrella hacer la estrella el split dos veces él se fue obligado y se tiró el piso boca arriba como que se hizo el muerto se hizo el muerto me miraba así y le decía mira que estoy muerto y lo gracioso fue que se quedó en la pared como enfogonado con Leira mirándome mirándome yo lo llevé lo tuve que llevar ajastrado así pero ajastrado hasta estaba envenenado porque se quedó mirando a Leira más de una hora mira yo él se fue a la camita cuando tú llegaste con él y yo estaba ayudando a Adrián a hacer las trenzas y yo sentía la mirada él me estaba mirando desde la cama y poco a poco se salió de la cama y se acercaba más a mí pero mirándome y volví se acercaba más como quien dice para él fue una traición que yo no lo sacara y lo dejaba en tus manos ¿qué tú le hiciste a mi hijo? lo llevé con la cadena hasta allá y le decía estaba que pica y sutilmente le dije al oído ¡oh, un ciclo! ¡oh, un ciclo! algo le dijo cuando él estaba así no, no, no yo lo llevé y él hizo eso y cuando tú le dices vámonos es como que él se vuelve loco entonces en otra ocasión tú te lo querías llevar y tú le dijiste vámonos y él corre para donde mí como que dice yo me voy a ir pero con ella contigo no ahora si estamos solos es otra cosa yo digo vámonos primero salimos a esa puerta o sea que el cambio cuando yo no estoy eso es para dominar es un vendío es un vendío es un bipolar se lo tira mucho con de Leira no, él con Leira es su con Leira es es su esto la que es como que cuando yo llego siempre es mega la que es que llego y entonces es chabón porque yo llego y se me quedan las piernas y esa perra es una cosita así entonces ya la he pisado dos veces de momento yo y ella todavía sigue buscando y yo la pateo le la mando a Pekín y todo ¿sabes? para que no se enchule como que como que la pateas canto en bustero pero con cariño porque hay que un bustero y mira le hace así con el pie y dice que la pateó es una patea con cariño la mando a la poja para allá mire ¿qué te parece la perrita me encanta me encanta me encanta voy feliz ¿no te parece bien demasiado intensa? sí pero no importa que sea tensa tensa no intensa perdón tensa te va a poner tú cuando yo no hago más que abrir la puerta y ella me agarra el pantalón lo ala me agarra los pies y empieza a morderme y yo pero Dios mío ¿qué es esto? sepas que la perra es bien juguetona pero más mira tengo un video al punto de que esto lo hemos hablado también creo que en el podcast no me acuerdo creo que sí mis ángeles viendo Glover él llega y la coge y él mismo dice llega como 5 minutos y dice estoy drenado dice estoy drenado no puedo más con la perra porque es intensa ya no se quita y tú dices allá se le va a quitar no se le va a la batería entonces la cosa es que Max también llega el momento que como que está aborrecido y tengo un video en donde Gireli está jugando con él tirándole un juguetito y ella lo tiene agarrado por la cola y él tratando de correr para buscar el juguete y ella dándolo por la cola y ella mira guindando en la cola entonces ahora nosotros le compramos una cama a Max que es chiquitita que no quería usarla él no la usaba eso fue antes de que llegara la perrita porque yo la compré para aquí porque tú me dijiste el que no es Dog Lover el que el perro es perrino hijo bueno pero una camita puede tenerla pero que el hotel lo tratan como si fuera no no pero que tú dijiste no compra una camita para que cuando hagamos el podcast él esté en la camita pues yo se la compré y él no le gustaba no la quería usar nunca llegó la perrita y la perrita empezó a usarla y dijo eso es mío y ahora la usa no no pero a mí me da gracia porque Max se acuesta en la cama pero es como que es mía entonces la perra viene y se acuesta al lado de él entonces están los dos ahí ninguno se baja pero tú sabes que ellos están como que midiendo fuerza a ver tú nunca cuando como que con tus hermanos que te sientas y uno pone el muslo más arriba y tú dices me duele pero no me voy a quitar aquí me voy a quedar aquí hasta que tú te muevas así están ellos dos así que están ellos dos y me da gracia porque Max no le gusta la cama pero está ahí porque la perra está ahí la vas a extrañar cuando Lourdes se la lleve como así Adriana la vas a extrañar pues claro y tú Jire yeah más o menos mira el problema más grande no es que sea muy hyper no eso no es que es que hace pipi caca pero descontroladamente entonces ella por lo menos por lo menos ella empieza en el pad pero nunca termina en el pad entonces cuando va a hacer va a orinar entonces ella ella coge y como que mira el pad llegó las dos patas del frente tocaron el pad bajó el bajó la tumba bajó la tumba y el meado queda afuera y uno es adentro huevona entonces cuando va a ser el guapo llega al medio el pad dobla el lomo y sigue caminando afuera cayó el pobo cago en la peja está con todo pero ¿sabes qué? que ya mismo eso no nos toca a nosotros le toca a mami y a mi hermana a Fanny a Fanny le va a tocar bueno en redes se llama Stephanie Roths en ay Dios mío en Facebook y en TikTok a esa le va a tocar limpiar que bueno yo me alegro yo me alegro que bueno créeme que no lo va a limpiar ella le toca a mi bueno verdad le toca a mi como quiera el perro de Fanny de Fanny mami le voy a limpiar limpiarlo mami hay chiste perro si ay Dios mío ajá pero leí mira estamos ready para el chiste de hoy hay chiste hay chiste hay chiste hay chiste ¿cuántos hay dos o uno? hay uno bueno señoras y señores ha llegado el momento más esperado el chiste ah perdón ah tú lo vas a presentar tú lo presenta tú lo vas a presentar ok ok mi madre va a presentar el chiste vamos ya mirando la cámara mami mirando la cámara en estos momentos vamos ahora a lo más importante de este podcast el chiste de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana eh oye Adriana por favor cuéntanos cuál es ese joven para nosotros en el día de hoy es uno o son dos tengo uno uno cuéntanos uno ajá eh ¿por qué los hijos de Superman son tranquilos? ¿por qué los hijos de Superman son tranquilos? ¿por qué los hijos de Superman son tranquilos? porque son Supermancitos di ochisa y mira el guiré y está así o sea como que el labio como que un poquitito te dio risa esta sonrisa mía no es de compromiso concha di ochisa no yo di ochisa me gustó me gustó pero que está demasiado bueno ¿quiere de algún otro? no ah no últimamente te estás yendo con uno solo es el chiste de Adriana no los chistes de Adriana Es verdad, es verdad. Gespeten, Gespeten, que es el chiste de Adina en singular. ¿Y ese te lo dijo Seba? No, no. No, si llega a ser Seba, yo hubiese hecho. Bueno, gente, gracias por haberse unido en este podcast. La verdad que les queremos un montón. Les agradecemos todos sus comentarios, todos los likes y todas las compartidas. Gracias por recomendar nuestro podcast para adelante. Nos hacen un gran favor. Si todavía no lo has hecho, no te sientas mal. Siéntate peor. Rígalo. Sí, ríguen la voz de que hay un podcast bien chévere que se llama Los Días y lo suben todos los martes. De hecho, hay otro podcast que también sube este canal que se llama La Terapia que sube todos los jueves y ríguen la voz de que estamos haciendo podcast para que más gente se una a este podcast. Pero si ya tú llegaste a este nivel, regálanos un like, regálanos un share, compártelo con tus amistades y recomiéndalo para adelante. Los queremos mucho. Nos vemos el martes. El martes. Nos vemos el jueves en La Terapia. Algo más por decir. Se dijo todo, ¿verdad? Así que nos vemos el jueves en La Terapia. Esto ha sido todo hoy en Los Días. Los Dígues. Bye, bye.